Bien, en estos momentos nuestra sesión ha comenzado a grabarse. Bueno, muchachos, fíjense bien. Vamos a retomar nuestra segunda parte de la sesión del día de hoy. Déjenme compartirles, nos habíamos quedado justamente en este problema del área, ahora del área del perímetro, aplicado justamente a la parte de los sistemas de ecuaciones lineales. Les decía, vamos a ver otro más, pero es el trabajo, el tiempo requerido para realizar un trabajo. Muy seguramente ustedes ya lo vieron para hacer el examen de Comipems. Y sí recuerdo que había visto hace como algunos años la guía de Ceneval 1, que es el examen que ustedes les hacen, había visto ese tema también. Pero sí quiero dejarlo muy en claro porque, digo, ahorita ustedes están en primero, pero no se sabe qué es lo que van a elegir al final. Es decir, que si de pronto van a ir a ingeniería técnico en aeronáutica, sistemas automotrices, pero se ocupa porque es un tipo de ecuación en el cual nosotros requerimos conocer cómo es que se calcula. Entonces, bueno, yo espero que hasta aquí no se tenga ninguna pregunta con respecto a este tipo de aplicaciones de los sistemas de ecuaciones. Les prometo que ya voy a poner a dejarles las tareas, porque tenemos ya muy pocos días. Nuestra salida será justamente, hablando del último día de clases, está marcado para el día 22 de diciembre, ¿sale? Entonces, ya el que inclusive nosotros nos dejamos, nos dejamos, a veces estaría como nuestra última sesión, pero estoy planeando, no sé si el examen sea el mismo 22 o 21, pero tengo que apurarme para que podamos hacer la semana de repaso del 13 al 17. Recuerden que nuestro semestre oficialmente termina el día viernes 7, pero aclaro, el día martes 4 es el último día, el 4 de enero del 2022 me estoy refiriendo, es el último día para pasar o subir calificaciones, ¿vale? Entonces, nada más ahí para que estén al pendiente. Y, bueno, déjenme duplicar diapositiva. ¿Dígame, dígame? ¿Qué día había dicho, profe? ¿En cuál? Para subir calificaciones. Ah, el último día que yo tengo, la plataforma o el sistema se abre a partir del día martes 21, miércoles 22, y se cierra, bueno, yo tengo el último día, sería el martes 4 de enero. O sea, todavía tengo yo toda la situación de las vacaciones para poder calificarlo, ¿sí me explico? Porque oficialmente, Ricardo, el último día que nos tendríamos que ver supuestamente, bueno, oficialmente sería en la semana el que llegamos hasta el 5 de enero. Sin embargo, yo solamente les, el día 4 lo citaré en el horario de la clase, que sería de 8 a 9. No me voy a demorar más de media hora en explicarles cómo dejo al grupo, cuáles son las áreas de mejora, cuáles son las áreas en que seguimos todavía atorados, a fin de que ustedes tengan ya como una clara idea de cómo van hacia segundo semestre. Si es que nos encontramos, si no, bueno, pues, que ustedes sepan más o menos cuáles son las fortalezas y debilidades que tienen, a fin de tratar de resarcirlo porque tienen casi cerca de tres semanas de vacaciones para que ustedes se pongan a estudiar porque inician otra vez el segundo semestre el lunes 31 de enero del 2022. Entonces, sí, para que vayan previendo todo eso. Yo nada más lo citaría el 4, sí me gustaría para despedirme con ustedes. ¿Y qué pasó? ¿Qué día nos volveríamos a conectar? ¿El 4? Ajá, el 4. Regresamos. Las vacaciones terminan oficialmente el día lunes. Bueno, estamos hablando de enero. El lunes 3 de enero terminan las vacaciones de Navidad. Y el 4 ustedes retoman las actividades, pero reitero, solamente es para que les den como los asuntos finales. O sea que digamos que el 3 todavía tenemos día de descanso. Así es. O sea, sus vacaciones empiezan desde el día jueves 23 de diciembre y culminan el día lunes 3 de enero. O sea, lunes ven que nosotros nos veíamos de 3 a 4, no, sigue siendo vacaciones. Nos vemos hasta el día martes 4 de enero, que serían el horario de 8 a 9. Y ya el miércoles, al menos en matemáticas ya no, porque ya yo para ese entonces, como es martes 4, ya debí de haber pasado calificaciones. Entonces sería absurdo hacerlos asistir el día miércoles 5 de enero. Pero oficialmente las clases se terminan el viernes 7 de enero. O sea, si hay profesores que les dicen, no, pues todas las que tienen que presentar hasta el viernes, bueno, ahí es como ya la situación. Yo de hecho el único día que les voy a dejar ya libre es el miércoles, porque ya de nada me serviría, porque yo ya tengo que tener que finalizar todas las calificaciones para antes del martes 4. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, bueno, pues ya le cantamos aquí las mañanitas. Ok, ¿alguien más? Ok, bueno, fíjense bien, dentro de las aplicaciones vamos a ver los problemas sobre el tiempo requerido para realizar un trabajo. Estos problemas son muy típicos en todo lo que ustedes, bueno, en sí, en toda la ingeniería son muy típicos, porque nos está indicando que si nosotros ponemos, vamos a suponer, pensemos que en nuestras casas hay dos llaves que llenan, por ejemplo, en la parte de, en, sé que se llama cantera, pero es lo que está al lado de un lavadero, que es donde está toda arrojada el agua. Entonces supongamos que se tienen dos llaves y nosotros nos preguntamos, o bien, dejen el lavadero, lo dejamos a un lado, el tinaco que todo mundo conocemos y tenemos un tinaco en casa. En el tinaco, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Hay una cierta llave que hace que se llene el tinaco. Esa llave viene trasladada a través de una bomba. Entonces en esa bomba lo que hace es subir agua hacia el tinaco. O de pronto hay algunos que son como tinacos, les llaman terrestres porque están bajo de, o sea, excavan los señores, meten ahí el tinaco, lo entierran, y ahí está su tinaco parecido a una cisterna. Entonces evidentemente lo que hacen es, es una llave se abre y automáticamente va llenando el tinaco. Pero si nosotros le ponemos más de una llave, es claro que el tiempo en el que se tarda va a ser menos. ¿Por qué? Porque son dos llaves trabajando para llenar la misma capacidad. O sea, la capacidad no está cambiando. Y si le pongo tres llaves, que claro, desde el punto de vista de los tinacos es imposible, nada más a los sumos son dos, pero son de los nuevos tinacos. Inclusive todos los tinacos que tenemos en casa se llenan con una sola llave. Pero sí hay, sí existen los que se llenan con dos, a fin de que de pronto, vamos a suponer, me estoy bañando y de pronto no hay agua, entonces se enciende la bomba. Lo que hace el tinaco es que tiene dos llaves que lo llenan de la manera más rápida para que de pronto no tengamos esa situación de, ojo, me quedé enjabonado y no tengo agua, si me explico. Entonces, prácticamente a eso nos referimos con los problemas sobre el tiempo requerido para realizar un trabajo. Pero como les decía, no solamente es en esta parte de los tinacos, es en toda la ingeniería. Por ejemplo, para elaborar, pensemos en una marca comercial, Coca-Cola, para que las máquinas empiecen a llenar las botellas. No crean que está una persona de uno por uno llenando, sino hay varias máquinas que trabajan en conjunto a fin de tener una producción lista. Por eso les decía, finalmente esto se ocupa en toda la ingeniería. Por eso es importante darle su mención específica. Entonces, en primer lugar, para este tipo de problemas sobre el tiempo requerido para realizar un trabajo, bueno, son problemas basados en proporciones, pero no es como la regla de tres, porque en la regla de tres, si bien también son proporciones, pero son proporciones continuas. Aquí está basados en proporciones inversas, ¿sale? Pero son múltiples. Quizás se puede resolver mediante regla de tres, ya sea la simple o la compuesta, sin embargo, hay otro método, ¿sale? Entonces, y generalmente, generalmente se ocupan fracciones para su resolución. Entonces, déjenme darles un ejemplo. Número uno. Un estanque se llena por una de dos llaves en cuatro horas. y la segunda lo llena en seis horas. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tardarían en llenar el estanque vacío si se abren las dos llaves al mismo tiempo? Este tipo de problemas no les debe de resultar, no va a haber, levante su manita así con toda confianza, ¿quién es la primera vez que ve este tipo de problemas? Ok, bueno, para los demás, creo que Comipems es la clara señal en que si venía, si quizás no venía en el examen, pero sí en la guía. ¿Sale? Porque yo recuerdo que en algún momento lo vi, pero estoy casi seguro que estaba. Si alguien me puede confirmar, estaría súper chévere. A ver, fíjense bien, nos dice que el estanque se llena por una de dos llaves en cuatro horas. Por ejemplo, la primera llave se llena, vamos a suponer, en cuatro horas. Entonces, fíjense bien, déjenme ponerlo aquí, solución. La primera llave llena el estanque en cuatro horas. Y la segunda llave llena el estanque, el estanque en seis horas. bueno, sabemos la situación es que el total de llenado, o sea, es decir, llave uno más llave dos es igual a X, ¿sale? Porque sería el tiempo que tardan las dos. Es claro aquí que si una lo llena en cuatro horas y la otra llave lo llena en cuatro horas, pues es claro, perdón, en seis horas y la otra es en cuatro, es evidente que si se abren las dos no puede sobrepasar más de las seis horas que sería lo que llenaría la segunda llave. Tiene que ser un tiempo menor porque se ocupan las dos, ¿vale? Entonces, como aquí mismo lo dice y generalmente se utilizan fracciones para su resolución, nosotros tendríamos lo siguiente, siempre tenemos que hacerlo en términos de una proporción, sería uno entre cuatro más uno entre seis es igual a uno entre X, así es como lo planteamos, ¿sale? ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo que la primera lo llena en cuatro horas, la segunda en seis y en total cuando se abren las dos quiere decir que se están sumando nos quedaría el tiempo total. No sé si hasta aquí alguien se me perdió, ustedes díganme. ¿Vamos todos bien? Ok, bueno. Fíjense bien muchachos, para tratar de, bueno, pensémoslo así, vamos a multiplicar todo por, pensemos, en este caso, sería, déjenme ponerlo aquí, por el, ¿se acuerdan cuando teníamos ecuaciones fraccionarias? Tomábamos el mínimo común múltiplo de cuatro y de seis, por ejemplo, si tomamos cuatro y aquí sería en este caso el seis, lo podemos dividir entre, déjenme ir colocando en otro color los números, lo dividimos entre dos y esto y esto nos quedaría dos y quedaría aquí tres. Si dividimos, por ejemplo, entre dos, esto me quedaría uno bajo el tres, si dividimos entre tres me queda uno y uno, de tal manera que el mínimo común múltiplo sería tres por dos, son seis por dos, me quedaría doce. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda, ustedes digan. ¿No? Ok, bueno, lo voy a dejar allí, entonces eso quiere decir que toda mi ecuación se debe de multiplicar por doce, por lo tanto nos quedaría de la siguiente manera, tendríamos nosotros, sería en este caso, sería doce multiplicado por un cuarto más, me quedaría doce multiplicado por un sexto, es igual, nos quedaría doce multiplicado por uno entre x, ¿vale? No le he hecho nada más que multiplicarlo justamente por el mínimo común múltiplo de los números involucrados, ¿vale? Ok, muchachos, fíjense bien, y en este caso lo que hacemos es lo siguiente, doce dividido entre cuatro nos quedaría tres, más doce entre seis me quedaría dos, es igual, me quedaría a doce dividido entre x, y bueno, en este caso nos quedaría tres más dos sería cinco, cinco es igual a doce entre x, recuerden que si la x yo no la puedo despejar, está dividiendo, pasa con la operación contraria, y nos quedaría en este caso como cinco x es igual a doce, y bueno, evidentemente aquí nosotros tendríamos, lo voy a poner en color verde, tendríamos que despejar a la x, y nos quedaría que x es igual a doce dividido entre cinco, por lo tanto si nosotros dividimos nos va a quedar x es igual, tendríamos cinco por dos son diez, nos faltarían dos, cinco por cuatro, entonces me quedaría dos punto cuatro horas, ¿sale? No sé si hasta aquí vamos bien o ya nos confundimos, ustedes digan, entonces serían dos punto cuatro horas, si vamos bien, ya nos perdimos, ¿qué pasó? ¿Por qué al inicio se convirtieron este, pues las horas en fracciones? Ah, porque el uno representa la totalidad del tiempo, ¿sale? Entonces es un tiempo total, por eso aquí pongo en mi apunte que generalmente se ocupan fracciones para su resolución, porque estamos partiendo es una fracción, ¿sí me explico? O sea, es decir, del total tarda cuatro horas, del total seis horas, y aquí sería del total cuánto sería entre las dos. O sea, el uno representa como la capacidad total del estanque, porque aparte dice que está vacío. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? Sí. Bien. ¿Puedo cambiar de diapositiva? No, profe, permítame un instante. Ok, ok, avísenme cuando hayan finalizado, por favor. Gracias. Gracias. Ya, ya, profe. Ok, gracias. Bueno, fíjense bien. No, falta problema. Ah, ok, bueno, borrale el mínimo con un múltiplo, pero avísenme cuando haya finalizado. Gracias. Perfecto, fíjense bien, vamos al siguiente problema A ver, una cosa aquí rápidamente Yo sé que nosotros no estamos acostumbrados a trabajar con 2.4 horas Si ese es el problema, entonces fíjense bien Esto es igual a 2 horas Y la parte del punto 4 lo voy a multiplicar por 60 A ver, espérame un tantito, déjame aquí con Por 60, ¿por qué lo multiplico por 60? Porque 60 es justamente lo que tiene una hora Entonces 0.4 por 60, esto nos queda igual a 24 Entonces, ojo acá, esto nos quedaría con 24 Pero entonces, ¿qué serían estos 24? Pues serían los minutos Por lo tanto, en sí lo que se tarda en llenar sería 2 horas 2 horas con 24 minutos A fin de que no tengamos como los decimales No sé si hasta aquí soy claro o ya nos confundimos, ustedes digan Para todos les quedó claro por qué son 2 horas con 24 minutos Porque se multiplicó 4.4 por 60, ¿no? Así es, porque recuerden que el 60 minutos es una hora Ok, entonces quiero saber cuántos minutos hay Bien, vamos al siguiente ejercicio Ok, ejercicio número 2 Una tortillería Produce por día 350 kilogramos Con la máquina Con la máquina B Con la máquina B La misma producción Es decir, los 350 kilogramos Se obtendría en 2 días Coma Si se ponen a trabajar A trabajar Ambas máquinas Entonces, bueno, vamos a poner aquí signo de interrogación ¿En cuánto tiempo Les tomaría Producir esos 350 kilogramos De Esperen 350 Kilogramos de tortilla Ok Ok, perfecto Entonces, fíjense bien La máquina A Tarda Un día Entonces sería 1 entre 1 La máquina B Tarda 1 de 2 ¿Por qué? Bueno, porque finalmente Tarda 2 días Tarda 2 días Del total Y bueno, esto sería Como los tenemos que sumar Porque me está pidiendo saber ¿Cuánto es la producción? O cuánto tiempo se tardarían Si nosotros ponemos a trabajar A ambas máquinas ¿Estamos de acuerdo? A la par Entonces, fíjense bien En este primer caso Lo primero que vamos a hacer Es lo siguiente Tendríamos nosotros 1 sobre 1 Más 1 medio Si calculamos El mínimo común Múltiplo de 1 y 1 medio Me quedaría En este caso Bueno, de 1 y de 2 Por decirlo así Sería 2 Entonces vamos a multiplicar Todo por 2 Sería 2 multiplicado Por 1 sobre 1 Más me quedaría 2 por 1 Entre 2 Es igual Tendríamos nosotros 2 Por Sería 1 Sobre X Muy bien Perfecto Y esto nos quedaría De la siguiente manera Sería 2 por 1 Entre 1 Me quedaría 2 Más 2 entre 2 Es 1 Es igual A 2 entre X Hasta aquí ¿Quién se me perdió? ¿Vamos todos bien? ¿Seguros? Podría volver a repetir ¿Por qué se multiplica por 2? Ah, porque Finalmente es el Recuerda cuando resolvíamos Una ecuación fraccionaria Nos fijamos en el mínimo Como un múltiplo De los denominadores Que en este caso Sería 2 y 1 Entonces de ahí Sale Que nosotros debemos De multiplicar Todo por 2 Ok, gracias De nada Bien Y si nosotros Pasamos la X En este caso Si está dividiendo Pasa multiplicando Nos quedaría 3X es igual a 2 De donde De donde a la X La estorba El 3 Está Multiplicando Pasaría con la operación Contraria Y me quedaría X es igual A 2 tercios Entonces ¿Vale? Ah, ok Gracias por avisarme Verónica Recuerda que nuestra sesión Está siendo grabada Ahora Esto a lo que Nos referimos Es que son 2 tercios Del día ¿Sale? Entonces Si son 2 tercios Del día Pues tendríamos Que ver Cuántas horas Son ¿No? ¿Cuántas horas Tiene un día? 24 ¿Otra vez? ¿No lo escuché bien? 24 24 Entonces Vamos a multiplicar Este 2 tercios Porque es claro Que tardan Menos de un día Entonces Bueno Fíjense bien Esto nos quedaría Sería 2 por 24 Sería 48 Sobre 3 Y Me quedaría 1 Sería 1 Bueno Sería Entre 3 Me quedaría 16 Horas ¿Dudas hasta aquí? ¿Si ha quedado claro Cómo es que lo resolvimos? O sea Aquí lo nuevo Bueno Finalmente la ecuación No es tan compleja Pero lo nuevo De pronto sería Como el transformar Nuestras respectivas unidades Entonces sabemos Que van a tardar Menos de 2 días Pero más aún Tarda menos de un día Tarda 16 Horas En realizar La producción De los 350 Kilogramos De tortillo Reitero Cualquier duda Con toda confianza Dígame Ricardo Entonces Pues el 2 Salió De la suma De las dos Máquinas O por qué el 2 El que está en rosa El que multiplica Las fracciones Ah bueno El 2 sale Porque si te das cuenta Cuando tenemos Una ecuación fraccionaria En el denominador Aquí está el 1 Y el 2 Buscas el mínimo Como un múltiplo De 1 y de 2 Pero estás de acuerdo Que nada más sería el 2 Por eso aquí lo multipliqué Todos los términos De la ecuación Por este 2 De nada Bien ¿Alguien más? Con toda confianza Díganmelo Yo profe Dígame ¿Por qué se pone El principio Ajá Lo que puse El principio De un entero Más un medio Igual A 1 y Bueno Se pone Porque me dice Que la primera máquina Hace el trabajo En un día Entonces Aquí sabemos Que el 1 Representa esta totalidad Siempre se va a poner En una fracción Sería 1 Pero este 1 Es justamente Porque tarda un día La máquina A Y dice Con la máquina B La misma producción Se obtendría en 2 días Por eso aquí pongo Del total de la producción Se hace en 2 días Por eso aquí está el 2 Y la pregunta es Que si se ponen a trabajar Las dos máquinas juntas Entonces ¿En cuánto tiempo Se hace la misma producción? Por eso se pone aquí 1 Sobre X Haciendo la proporción De Sería Toda esta cantidad O la cantidad Que yo quiero producir Que se representaría Por el 1 Y la pregunta es ¿En cuánto tiempo Lo voy a obtener? No sé si hasta aquí Soy claro Sí, profe Entonces Se tiene que poner A la fuerza O como por ley El 1 Exactamente En el numerador Ok, profe Gracias De nada Bien ¿Alguien más? Perfecto Voy a continuar A reserva Que alguien me comente Lo contrario Bueno Bien Siguiente problema Bien Gracias. 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 Para la recolección de mango se ocupan dos cosechadoras. La primera tarda 8 horas y las dos juntas tardan 4 horas con 48 minutos. La pregunta es ¿cuánto tiempo le toma la segunda cosechadora a recolectar el mango? Bueno, fíjense bien. Primero y lo más importante es vamos a transformar esa unidad del tiempo a forma decimal. ¿Cómo le haríamos? A ver, ya sabemos que 4 horas serían, bueno, sería, ahí ya están las horas, pero los 48 minutos, ¿cómo los transformamos en forma decimal? ¿Alguien recuerda cómo? Dividir. Ajá, ¿entre cuánto? 60. Ok, entonces 60 minutos, ajá. Es justamente una hora, ¿vale? Y bueno, en este caso nada más nos quedaría, híjole, aquí le puse 40 y es 48. Ok, entonces, ¿de aquí qué es lo que hacemos? Bueno, si dividimos en este caso 48 entre 60, esto nos quedaría 0.8. Muy bien, entonces, en sí tarda 4.8 horas, si así lo queremos ver. Ahora, fíjense bien, la primera máquina tarda, la primera tarda 8 horas, sería 1 sobre 8, más, ahora mi incógnita está justamente en la segunda. ¿Por qué? Bueno, porque finalmente aquí nosotros tendríamos que este deviene de la segunda, y es lo que me está, bueno, lo que me está preguntando, cuánto tiempo le toma a la segunda cosechadora recolectar el mango. Y esto es igual, nos quedaría 1 entre, y entre las dos lo recogen en 4.8. ¿Ya vieron cómo cambió nuestra ecuación? ¿Ya vieron cómo cambió nuestra ecuación? No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. ¿Por qué 1 hora sobre 60? Porque es la comercial, recuerda, ¿cuántos minutos tiene 1 hora? 60. Por eso hago la respectiva división, para transformar esos minutos en términos de hora. ¿Sí vamos bien o ya nos confundimos? Sí, gracias. Ok, perfecto. ¿Cómo le haríamos para resolver? Porque allí evidentemente no tendremos cómo calcular el mínimo común múltiplo de 4.8 y de 8. ¿Cómo le haríamos, muchachos? ¿Alguna idea? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Manel? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo le haríamos para resolver esta ecuación? ¿No sería convertir las demás fracciones en decimales? ¿Pero la X, por ejemplo, cómo la transformamos en decimales? Es buena la idea, sin embargo, falta atrecerla un poquito más. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo le hacemos, muchachos? No sé si esto suena lógico o no sé, pero yo digo que pasemos el 1 sobre 48, donde está el 1 octavo. Y por así. Pero es 1 sobre 4.8, ¿eh? No es 48, pero sí, ajá, a ver, dígame la idea entonces, Naim. A que se pase el 1 sobre 4.8, donde está el octavo, octavo y luego ya se hacen en decimales. Ajá, pero ya vio, por ejemplo, a ver, dívida, por ejemplo, 1 entre 4.8 y dígame cuánto. No me da. ¿Cómo que no le da? Bueno, 0.45. ¿Seguro que le da ese resultado? Porque a medio, por ejemplo... No, 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 lo he confundido. No, 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 lo he confundido. Pero, bueno, a ver, hágalo y dígame cuánto le da. Claro, la idea no es mala de transformarlo a decimal, pero a lo que quiero llegar es que si ustedes lo hacen por esa vía, el problema se vuelve más complejo. ¿Por qué? Porque tienen muchos decimales, es decir, muchas cifras después del punto. Y eso, pues, no puede ser porque la pregunta es, ¿hasta dónde nos detenemos? Me salió 1.66, si sigue, pero se puede redondear a... Pero, ojo, es 1 entre 4.8. ¿O usted hizo el de 1 octavo? Ah, el de 8 entre 4.8. No, pero, Hernán, recuerda que es 1 entre 4.8. Es 4.8. ¿Sí quedó claro el por qué? Sí, pero es que me ando confundiendo. ¿Qué hacemos, muchachos, para resolver esto? Emma, ¿cómo le harías? ¿Qué hacemos, muchachos, para resolver esto? Emma, ¿cómo le haríamos para resolver esa ecuación? No sabría, profe. Ok, Ulises. ¿Qué hacemos, muchachos? Tampoco se me ocurre nada, profe. Ok, Ian. No sé si estoy en lo correcto, pero creo que en una que hicimos hace rato, para quitar un número del denominador, lo multiplicamos. O sea, sí, pues, multiplicamos el número del denominador por los términos. No sé si eso esté bien. A ver, abórdalo en este ejemplo. O sea, ¿por cuánto lo multiplicaría? Sí, 48 por un cuarto, 48 por una X y 48 por un... Ah, no, pero ojo, es 4.8, ¿eh? Ah, sí, sí, disculpe. No te preocupes. Pero entonces, ¿cómo le haríamos? Es que el problema es que aquí tenemos un decimal. Y pensar en el mínimo como un múltiplo, pues, no es como muy viable. Fíjense bien, está más sencillo de lo que parece. Lo que voy a hacer es que voy a pasar el 1 octavo a claro. A ver, ¿para todos les quedó claro por qué es 4.8? ¿Sí o ya me estoy yo desbrayando solo? ¿Sí a todos les quedó claro por qué nos da 4.8? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno. Voy a pasar el 1 octavo que está sumando. Evidentemente pasa con la operación contraria. Y nos quedaría 1 sobre 4.8 menos 1 octavo. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues vamos a realizar nuestra respectiva suma de fracciones. Primero tengo que... Bueno, suma o resta, dependiendo de cómo hacen los signos. Tengo que multiplicar los denominadores. 4.8 por 8. Y en este caso nos quedaría 38.4. Multiplicamos cruzado. 1 por 8 me quedaría 8 menos 4.8 por 1 me quedaría 4.8. Muy bien, perfecto. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Vamos a restar y nos quedaría de la siguiente manera. 1 sobre x es igual, nos quedaría en el caso del numerador, 8 menos 4.8. Esto nos quedaría 3.2. Aclaro. Estos números si ustedes los ponen en términos de decimal, bueno, en fracción, son fáciles. O sea, no hay como tal un pierde. Ahora voy a multiplicar cruzado, ¿sale? Y esto nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos... Sería 1 por 38.4, me quedaría 38.4, es igual a 3.2 por x, ¿sale? Bien, dudas hasta aquí. ¿No? Ok. A la x le estorba el 3.2, el cual está multiplicando, pasa dividiendo y nos quedaría fracción, sería 38.4 entre 3.2. Y entonces, cuando nosotros dividimos 38.4 entre 3.2, esto nos queda 12. Y ya nos salió un número entero. Entonces, quiere decir que la segunda máquina recolecta toda la producción de mangos en 12 horas. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Sí ha quedado claro, ya nos confundimos. Ustedes digan. Yo sí, ya lo entendí. Ok. ¿Los demás? Yo digo, sin entender, profesor. ¿En qué parte? En, ¿por qué 38.4 es igual a 3.2 x? Ah, porque lo que hacemos es multiplicar cruzado, Ricardo, fíjese bien. O sea, por ejemplo, el 38.4 está dividiendo, pasa multiplicando al 1. Por eso aquí nos queda 38.4. Y aquí en la x pasa multiplicando al 3.2, por eso nos queda 3.2 por x. No sé si hasta aquí voy bien o ya nos confundimos. ¿Te digan? No, sí, ya entendí. Gracias, profesor. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Seguros que para todos fue clara? En 38.4 recuerda que sale de multiplicar 4.8 por 8 y nos queda 38.4 porque estoy desarrollando la respectiva resta de fracciones. No sé, muchachos, tu silencio no es buena señal. Yo sí entendí, profesor. Ok. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok. Muy bien, muchachos. Pues no todo es perfección. Bueno, no todo es perfección. No todo es alegría en los sistemas de ecuaciones. Porque habrá veces que no podemos solucionar ciertos sistemas de ecuaciones. Por ejemplo, déjenme plantearles uno de ellos. A ver. Ok. Voy a cambiar de diapositiva. Y vamos a poner como subtítulo. Soluciones de ecuaciones de ecuaciones lineales. Ok. Aclaro. Esto me da la pauta también para ver qué sucede en el espacio. Sin embargo, es un tema optativo. No nos corresponde, bueno, no me corresponde en esta parte, pero sí está optativo en el plan de estudios para álgebra. Ok. Fíjense bien. Un sistema o las soluciones de un sistema de ecuaciones pueden ser de tres maneras. Número uno, soluciones únicas. Que esto es lo que hemos estado trabajando en, desde que empezamos a ver ecuaciones. Y aclaro, esto es más orientado en las aplicaciones. Ajá. Donde sí hay solución única. Es decir, por ejemplo, si pensamos en el tiempo estimado para realizar un trabajo, nos quedó que el cálculo para la segunda llave se tarda 12 horas. Entonces, es claro aquí que, bueno, pues tendríamos nosotros que hay una única solución. Es decir, las 12 horas devienen justamente de la llave 1. O no, era la máquina cosechadora 2. Ok. Podemos tener infinitas soluciones. Que en este caso es tanto como decir, bueno, tendríamos nosotros, son sistemas con la misma solución siempre. Ok. Y tenemos los que no tienen solución. Ok. ¿A qué me refiero con este tipo de enfoque desde las soluciones de un sistema de ecuaciones? ¿Se acuerdan del hechizo que hacíamos al inicio cuando empezamos a ver ecuaciones? Cuando les dije, piensa en un número. Multiplica en la portal número. Réstenle tal. Si me explicó, ¿se acuerdan de ese tipo de números? Ese tipo de, bueno, no de números, de trucos. Ese tipo de trucos en sí estamos nosotros hablando aquí de infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque siempre es con la misma solución. Es decir, muchachos, que si de pronto yo digo, a ver, ¿se acuerdan que hasta yo ese mismo día les dije, tu número que pensaste fue tal? Y pues ustedes decían, es que era cierto. Sí, porque siempre me va a resultar la misma solución. Por eso yo ya sabía que tenía que hacer, ¿vale? Y aquellos que no tienen solución es cuando llegamos a contradicciones. Déjenme ponerlo así. Es cuando llegamos a contradicciones. Muy bien. En el caso 1 y 2. A los sistemas se les conocen como sistemas compatibles. Y el caso 3 es llamado sistema incompatible. Muy bien. Quizás esto ahorita no tenga mucho sentido para ustedes. Sin embargo, esta situación donde o puede haber o no puede haber, es lo que ustedes van a estar viendo cuando inician en el tercer semestre cualquier carrera que elijan. Es decir, ¿cómo que cualquier carrera que elijan? Sí, claro está que depende de la especialidad. Es como ustedes van a tener este tipo de, a veces puede funcionar o a veces no, acordar ciertos tipos de materiales. Pero reitero, eso es como una situación que ya ustedes van a ver cuando estén en la especialidad. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales? ¿No, muchachos? ¿Todo bien? Profe, ese de, que dice el que no tiene solución, ¿a qué se refiere cuando dice que llegan a contradicciones? Ahorita le, ahorita le hago un ejemplo y le explico el por qué digo que llegamos a contradicciones. ¿Sí? Ajá. Ok. Ok, ¿puedo cambiar de diapositiva? Ah, ok, ok, ok. Bien. Háganse a ver en cuanto haya finalizado, por favor. A ver, vamos a empezar justamente, ahorita en lo que termina Ricardo, con un sistema donde no tiene solución para ver qué significa. Recuerden, la palabra contradicción quiere decir que llegamos a algo que no tiene sentido. Gracias, Ricardo. Muy bien, vamos a... Ok, nada, se avisa en cuanto haya finalizado, por favor. Gracias. 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 Ok, muchísimas gracias Paola. Bueno, fíjense bien a qué me refiero con esto. Vamos a, aclaro, no les voy a poner ejemplo del sistema que no, no, es ejemplo nada más y nosotros tenemos que ver si, si tiene, recuerden, posibles formas. ¿Tiene solución única? Los de solución única son los que hemos resuelto con anterioridad donde nos da x es igual a un valor y y es otro valor. Ya, ese se acabó. De hecho, nosotros hemos estado trabajando con las soluciones únicas. O sea, todas las aplicaciones, por ejemplo, el que nos haya salido x igual a 2 es porque es solución única. O sea, no se puede replicar en otro problema. Voy a hacer verdad el de que no tiene ninguna solución, pero aclaro, en un sistema nunca les van a especificar esa parte. Ustedes lo tienen que averiguar. O sea, no les va a decir, demuestre que este sistema no tiene solución. No, ustedes tienen que tratar de resolverlo mediante el procedimiento que elijan. Entonces, por ejemplo, sería aquí menos 6x más 3y es igual a menos 2. Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? Bueno, en este caso tengo este sistema de ecuaciones. Voy a resolverlo por el método de suma y resta. Recuerden que en el método de suma y resta o de eliminación ya tengo que tener los signos alternados. Ya tengo uno positivo y uno negativo, pero me falta que sean el mismo número. ¿Cómo coincide con, bueno, cómo digo que va a ser el mismo número? Pues multiplicando cruzado. Entonces, el 6 multiplica a cada uno de los de la primera ecuación y el 2 a cada uno de los de la segunda ecuación. Por lo tanto, fíjense bien, la primera ecuación se transforma de la siguiente manera. Tendríamos nosotros, déjenme ponerlo aquí en azul, y vamos a multiplicar. Sería 6 multiplicado por 2x menos sería 6 multiplicado por y es igual a 6 multiplicado por 5. Y esto nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos 12x menos 12y, 12x menos 12y es igual, sería 6 por 5 me queda 30. Ahora fíjense bien en el otro sistema. En el otro sistema voy a multiplicar por 2. Entonces, nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos nosotros, sería 2 multiplicado por menos 6x, ajá, más 2 multiplicado por 3y y esto es igual a 2 multiplicado por menos 2. De tal manera que cuando nosotros, por ejemplo, multiplicamos, nos quedaría 2 por menos 6x, me quedaría menos 2x, más 2 por 3 me quedaría 6y, es igual a menos 4. Y ojo acá, porque ¿qué es lo que hacemos ahora? Lo que hacemos ahora es justamente el verificar quién sería, bueno, tendríamos esta primera ecuación, tenemos esta segunda ecuación y vamos a tener que operarlas a fin de eliminar una de las variables. Por lo tanto, fíjense, dígame, dígame. ¿No se equivocó en el menos 12y? ¿Dónde, dónde, dónde? En la multiplicación. Ah, cierto, sí, es 6. Sí. Gracias, Paola. Ok. Fíjense bien. Y entonces, en este caso, llegamos, bueno, cuando nosotros tenemos aquí que hacer estas operaciones, nos quedaría en el primer paso, sería 0, en el otro también me queda 0, y ojo aquí, porque aquí es donde está la contradicción, porque me genera aquí, en este caso, sería 0 más 0 es igual, 30 menos 4 es 26. Y entonces, aquí lo que llegaríamos es que 0 es igual a 26. Y entonces, yo te pregunto, Nain, ¿esto es cierto? O sea, ¿es cierto que 0 es igual a 26? No. No. Eso es a lo que me refiero con una contradicción. Quiere decir que eso es absurdo. No es cierto. No puede ser que el 0 sea igual a 26. Por lo tanto, concluimos. Ajá. Entonces, aquí vamos a poner, por lo que se concluye. Que el sistema no tiene solución. Eso es lo que concluimos con respecto a nuestro sistema de ecuaciones. No hay solución porque hay una contradicción. Ahora, ¿por qué es importante enseñarles esta parte en primero? Bueno, porque el siguiente semestre, ustedes que van a ver geometría, porque aclaro, lo vamos a ver el día de mañana. Este tipo de representaciones de ecuaciones tiene su respectivo, bueno, su perspectiva desde el punto de vista geométrico. Entonces, desde el punto de vista geométrico, tenemos que ver cómo se están comportando las rectas. Recuerden que cuando era solución única, eran dos rectas que se cortaban. Es decir, yo veía el puntito donde coincidían esas dos rectas. Pero vamos a ver qué sucede con respecto a que sea la misma línea o que sean líneas paralelas. ¿Sale? Que eso es un concepto en el cual es la clave para ingresar a segundo semestre. ¿Sale? Pero reitero, ese concepto lo veremos el día de mañana. Hasta aquí tenemos alguna pregunta con respecto a este ejercicio y cómo se resolvió. No, bro. Seguros. Entonces, claro, nada más hay que recordar la definición, bueno, en los tipos de soluciones. Y bueno, en este caso, recordar que en el caso 1 y 2 son sistemas compatibles, así se les llama, y en el caso 3 se les llama incompatibles. Entonces, déjenme aquí anotar, como no tiene solución, es un sistema incompatible. ¿Sale? Es decir, que no empata con las soluciones, no tiene nada que ver con las ecuaciones, o sea, nada. No ocurre nada. Pero vamos a ver, el no ocurre nada, ¿qué significa desde el contexto geométrico? ¿Vale? Bueno, muchachos, pues de mi parte es todo por el día de hoy. Cuídense mucho, nos estamos viendo el día de mañana. Y bueno, pues espero yo terminar esta parte a fin de que ya al menos el miércoles podamos comenzar algo sobre ecuaciones cuadráticas. Me faltan los sistemas de ecuaciones de 3x3, pero ese sí me voy a restringir solamente a resolverlos mediante los determinantes. ¿Vale? Cuídense mucho y que sigan siendo más amenas sus clases posteriores. Hasta luego. Hasta luego, profe. Cuídense, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, cuídense, Ricardo. Hasta luego, cuídense. Gracias por ver el video.